Música Mi agradecimiento hacia toda la gente que me brindó todo el cariño desde que llegué y bueno, vamos a ver si podemos hacer un gran año para darle la máxima alegría a esta gente Yo he iniciado toda mi carrera en Boca hasta poder llegar a debutar en la primera y después de ahí tuve que emigrar hacia Bolivia un club humilde donde me brindó la oportunidad de poder mostrarme y después de ahí tuve la oportunidad de poder emigrar a Brasil un club muy grande como lo es Cruzeiro Desde Brasil fui a parar a Córdoba, Talleres, un gran club argentino y después de ahí fui a Uruguay La verdad que no tuve muchas oportunidades de jugar como pretendía, de sumar minutos pero la verdad que mucha experiencia, he conocido gente muy importante cosas importantes como las conocí en Brasil así que desde mi lugar poder aportar lo mejor y la experiencia dentro de lo poco que llevo dentro del fútbol Donde más jugué fue en Boca y en Bolivia que me tuve la suerte de jugar Copa Libertadores me ha ido muy bien en lo individual y he jugado de enganche, de ocho, volante por afuera de enganche más que nada La verdad que con muchas ganas, como te decía al principio ganas de poder aportar lo mejor para el grupo como en lo individual y bueno, tratar de poder llevar al club lo más alto posible Muy linda, me encantó La verdad que la primera vez que vivo en un lugar así con muchas montañas y la verdad que estoy muy feliz por la ciudad, por el clima, por la gente, todo ¡Suscríbete al canal! Gracias.